Aquí está Gago, libre a derecha, compañía Jara, el balón muy bueno de Gago para Pavón, apunta y dispara Pavón ¡Gooooool! Así va Tevez Sigue Tevez, ahora así va Tevez ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y gol, y gol, y gol, y gol, golazo, golazo, golazo de Tevez, de Tevez Se lo ve bien a Tevez, ¡que viva el fútbol Carlitos! Román para cantarlo Román, 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 Román ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Visa para Guanchope! ¡Va Guanchope! ¡Guanchope! ¡Guanchope! ¡Sigue Guanchope! ¡Mirá Guanchope! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Guanchope! ¡Sí, Guanchope! ¡Guanchope Ávila que la lleva empujando! ¡El otro lado está el negro Ibarra! ¡La cambió para Cago! ¡Arriba Galarza! ¡Le quedó esa pelota para Ibarra! ¡Se viene Ibarra! ¡Ibarra! ¡Gol! 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 La adivinaron, le va a quedar para Salvio Se la descambia a Soldano, quedó para el Toto Y esto vale, Salvio ¡Salvio! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca, sí, de boca! Que sueña con... ...contra tres, Erbiti, la pelota para Ledesma Allí va Ledesma, la estaba pidiendo Nuevamente Zitanich, allí viene el centro Silvacelo ¡Al fin mojaste, hermano! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Es el segundo... Va Colasso, toca para Tebe Cubas Le va a pegar, ahí está ¡Cubas! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de boca! ¡Gol! 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 ¡Arriba! Todo estudiante se está defendiendo Boca En la búsqueda del primer gol del partido Maradona que no Le pegó Verón ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Y no lo grita la brujita, eh ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De boca Juan Sebastián Verón ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De boca! ¡De boca! ¡De Pavón! De Cristian Pavón La colgó en un ángulo Pavón A los 42 del primer tiempo Comienza a liquidar ¡Qué alegre! Solo contra todos Caleri Martínez Para empatarlo Martínez, Martínez, Martínez Martínez, Martínez Martínez Juan Manuel Martínez El burrito A los 28 minutos Lo pedía La Torre Lo marcaba Lo anunciaba Diego Fernández La Torre Lo empata El ex hombre de Vélez Villa espera más Que mete el centro atrás Le queda la pelota Obando apuntó ¡Disparó! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡De Obando! ¡Qué bombazo! ¡Espectacular! ¡Señoras y señores! Y Montenegro Y acá se viene Boca con Palermo Desde aquí ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca! ¡En otro final de película! ¡El loco él! ¡El loco Palermo! ¡Dice que así se termina el clásico! ¡Dice que así se termina el partido! Y no para dar re fuerte ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Con la boca! ¡Y lo parió! ¡Dónde la puso el negro! La deja bien para Mauro, bien para Mauro ¡El centro! ¡Es gol de Espinoza! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡De Espinosa! Guerra y Rambert esperan ¡Sigue Cedré! ¡Gol! 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 Al aso de Boca De Boca, de Boca Gana Cosaro, se viene Peruzzi Se viene Peruzzi, que bien la hizo El centro atrás, ahí está Centurión Centurión al arco, gol De Boca Gol De Boca Ricky Gol Gol De Boca Centurión A los 33 de este primer tiempo Hubo mano intencional Se viene el Guille La mano intencional había sido Rossi Que viene el Guille, que viene el Guille Y de zurda, gol de Guille, gol de Guille, gol de Guille Gol 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 ¿Qué le parece? Acá va Riquel, me va Juan Román, o sea, cosa que grite ahora, Juan Román, Juan Román, qué gracia de Juan Román, ¡Gol! 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 Pácelo a Cristian, no hay otra, Ganaboca, 3-0, partido liquidado, Fabri. Insúa con Román, 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 Le pongo, Román, ¡Gol! 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 A la tarde noche, ahí ubica su posición, que bien coloca su cuerpo, fanta la vista, ¡eh! ¡Acomoda! Gracias por ver el video.